Las fiestas estaban de gala Un señor se topó en el camino y le dijo por qué tanta prisa No llevaba paraches el niño y muy rota traía su camisa Voy a ver lo que a mí más me agrada y aunque no me dejó mi mamita Al señor le causó gran tristeza y le dijo yo voy a ayudarte Llévate este morral con dinero y le vas a topar a los grandes Llévate este caballo es muy bueno y no digas dónde lo compraste Así como el señor se lo dijo a los grandes de ritmo a retarlo Aquí traigo un morral con dinero y todo el puño yo quiero apostarlo Mi caballo es quieto frente blanca y de nombre le llaman el diablo Cinco veces ganó aquella tarde y muy fresco el cuacos se miraba Paso Morales ganó con dinero aquel niño que tan pobre estaba De inmediato regresó a su rancho porque su madre lo regañaba Ya muy noche llegó hasta su casa despertando le dijo a su madre Aquí tiene dinero mamita ya no quiero que pases más hambre Un señor me cambió por mi burro un caballo prieto pura sangre Son delirios que traes en tu mente No mamá que afuera está amarrado De inmediato salieron a verlo y nomás al burrito encontraron Conclusiones sacaron mil gentes de que el diablo se lo había prestado No mamá que afuera está amarrado No mamá que afuera está amarrado